En la pista el lote número 57 es una novilla de vientre de 310 kilos, 310 kilos pesó esta novilla, llegó de Puerto Boyacá a la procedencia 5500 es la base por ella, es el lote número 57 pesado a las 6 y 2 de la mañana, 6 y 2 de la mañana la hora de pesaje de esta novilla Lote número 57 señores Lote número 58 pesado a las 6 y 2 de la mañana la hora de pesado a las 6 y 2 de la mañana